Chicos ahora voy a iniciar este nuevo videoblog hablando de que estamos ya en Quito, estoy un poco enferma, como siempre, típico de mí estar enferma, mejor pregúntenme cuando no estoy enferma. Miren aquí está el Darwin. ¿Qué tal? Chao. Aquí está el Marco. ¿Todo bien? Siento que estás grabando me desembocas. ¿Perdón? Ya, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Gaby Rives y ya, chao. Ya, chao. Ya nos vamos a ir a tomar un cafecito, ya retiramos las... le va a llegar la ganadora de las entradas y estamos esperando esto y vamos a buscar un café, como mi amigo el Darwin bien especial ha de querer un café. Un café que cueste unos 10$ el vaso, el grano. ¿Vas a tomar tu agüita? Miren ahí estamos, yo voy a tomar mi puchino, ahí digo mi capuchino. Para las fotos. Vean chicos estamos aquí con la ganadora de las ventajas. Hola chicos, sí cumplen, sí me dieron la entrada, dame la entrada pues sí. Aquí están, Beri, mi capuchino. Saludos a alguien. Un saludo para mi perro. Vean. No, no tengo saludos para nadie. Qué pena. Verán, estamos aquí con el grupo de amigos que nos acabamos de encontrar, la verdad es que nosotros congeniamos rápidamente. Creo. Creo. Ya creo que ya no. Se acabó. Se acabó. Se acabó la amistad. Antes de prender la cámara existía mucha amistad. ¿Y ahora? Acabo de apagarla y... Acabo de apagarla y... Acabo de apagarla. Aquí la ganadora presumiendo su carro. Mi Ferrari, disculpa. Mi Ferrari. Aquí con mi chófer. Aquí con mi chófer. Es libre, por eso no está con el uniforme, porque sí. Mi chófer personal que me hace los favores. Chicos, todos aquí con las ganadoras que perdieron el bote. El bote por favor. El bote. El bote por favor. ¿Por qué estos momentos me tienen que pasar? ¿Por qué a la Ana? ¿Por qué a la Ana? Esperen un ratito, pausa y volvemos. Una historia de mi cerebro. Acabo de perder. Amor. Ya estoy de la calma. Para eso mismo te estaba llamando. Alcázenes. Tráeme rápido las entradas, carajo mierda. Ya, chao, chao. Ya vienen las entradas chicos, no se preocupen, no se alteren, todo está bien. ¿Y quién está alterado? ¿Y quién está alterado? Yo, yo. Ya no estoy alterado. Cami, yo estoy alterado. No se alteren, tranquilos. Te toco mi chófer a las entradas. Mi chófer es el que me hace los favores. Está regresando. Chicos, ya logramos ingresar, le estoy puesta a la bolseterita. Aquí está, llega ahorita sí. ¿Pueden saludar? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Le detuvieron al bando porque tenía droga. Tenía droga. Pagamos la fianza. Miren el marco como está dispersado. Ya me lo sentí, ya estoy revertado. Gracias a Dios. Me estoy andando a mi diablo. Oye, te toca a uno. Me sentí full amado. Me sentí full amado. Me sentí full amado. Me quitaron el perfume. ¿Qué haces? Otra vez ya le gusta que ande grabando. Ya vean. ¿Cuántas otras? Ya. ¿Ya estás grabando? Pero te dije. Sí. Me robaron el perfume. ¿Ya estás grabando? Sí. Hola, soy Brano. Saludos a mis Gabylovers. Saludos a los Gabylovers. El día de hoy estamos en el concierto de VKG. Esperamos que digan lo mejor. Al VKG. Eri. Bueno, trasero aquí. ¡Cara aquí! ¡Mueve coches a Ecuador! Si tenéis un sueño, de verdad, que con Dios todo se sienta. Gracias. Buenas noches. Va a estar peleando contigo, mejor sigo mi vida. Como? Sexo y nada más. Sexo y nada más. Sexo y nada más. Sexo y nada más. No me llames que yo. No me llames que yo. Primero ponte de frente, de espalda. Date un paso, hasta abajo. Dale pa' arriba. Dale pa' un lado. Tengo una idea. Oye. Chapa, 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 chapa. Chapa, chapa, chapa. Que yo. Que yo. Que te hagan, no sé. Pero nadie te va. Marco, pa' arriba. Salud, mano, abandigo, mano, abandigo. Más fuerte, pa' arriba. En el sol. No quiere estar solo en este momento. No hay tristeza ni dolor. Mejor estar siempre en un bar. Hasta la padecer bailando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El contenido no puede salir. ¿Qué tal chicos les saluda a Mano y quiero mandar un beso a todos los lobbylopers? ¡Besos! Chicos, creo que vamos a acadencir acá las chigas. Un match. Era, lo que pasa es que es mucha seguridad. Quieren más bella carne. ¿Estamos decidos? Estamos esperando todos, miren. ¡Felicciosos! Todos. ¿Cómo te sientes? No estoy sentado. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Karol G. Quiero mandarle un beso y un saludo más especial a todos los gavilones. Chicos, está full esta seguridad. Pero la acabamos de conocer. Fue maravilloso, fue maravilloso. Tranquilo. Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Yo disculpo por no haber trabajado en estos últimos dos años, más o menos. Pero ahora sí me van a ver la cara más cebida. Inclusive con Yejo tengo proyectos también. A ustedes les gusta eso. ¡Salud! Y el bollo es el vingano, aquí me da unido al salida. Ay, 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 ay. Ya la va a ti, dos ya. ¡Woo! Y yo me iba a estar acá, y yo me la veo, pero no quiero más. Una llena, yo me lo siento, y yo me lo siento. Ella fue primero, me ayudo al lugar, y yo me lo siento. Que me lo siento, que me lo siento, que me lo siento. Quiero que se halla, va a ser, si tú, que te yo te doy lo siento. que no me conviene estar contigo pero yo te necesito aquí conmigo otra vez me dice que eres lleno pero hacia la esquina de los para mí y para todos es una noche muy especial y es una noche muy especial porque como lo prometido es deuda yo dije que aquí iba a grabar el video de y pues yo sé que ustedes esta canción la conocen muy bien esta canción hace parte de mi álbum y es la última canción que incluí en el álbum y tenía que estar ahí tenía que estar ahí porque es la canción más sincera que hay en ese álbum no dices es Carolina, no es Karol G es Carolina yo sé que ustedes se lanzan a mi familia y aquí tengo esta maniñita de Ecuador porque no había un nuevo lugar donde yo pudiera grabar este video así que espero que todos ustedes saquen su celular y me acompañen y me acompañen hasta el final todos ustedes van a salir en mi video de esta canción así que sé que todo el mundo es su celular y acompáñenme porque esta canción significa mucho para mí yo sé que también para ustedes la vamos a cantar bien duro ¿listo? dice no sé qué pasó no sé si se acabó no puedo decir que nunca lo sintió lo que me costó entender eso es duro esta será que es la tuya hay siempre que me amabas amor de esa manera no hay nada más yo yo comencé a ser duro te cuento que cuando me ves beso la locura me gris yo que viví contigo no puedo decir que no lo vale y suene que suene que no sé si dice no sé si no sé si y suena y suena y suena y suena y suena y suena Y ya pues con toda la cara aquí demacuada, desgastada, sin ganas de vivir, pero ya nos vamos a la casita y vean la cara y si se queda me mato, me mato, me mato. Bueno chicos espero que les haya gustado el video, suscríbanle, denle like y ya pues ha sido todo por hoy, ya nos vamos, ya nos mandan sacando empujones, agastrones, así literal, así como al Nacho le corta la electricidad para que no siga cantando y así ya nos vamos, nosotros también. Mirele en allá el marco. Y ya que nos íbamos por cierto. Yo soy la seguridad, yo soy la seguridad del marco. No, 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 no.